Luego de una captura y la extradición de Juan Chamalé, las autoridades estadounidenses y guatemaltecas van ahora tras el hijo del narcotraficante que tuvo vínculos con el Chapo Guzmán. Juan Alberto Ortiz López, alias Juan Chamalé, fue acusado por las autoridades estadounidenses de transportar en botes pequeños y sumergibles fabricados por él hasta 40 toneladas de cocaína. Juan Alberto Ortiz fue capturado en marzo del año 2011 en Quetzaltenango. La Corte guatemalteca aprobó en febrero del 2012 su extradición hacia Estados Unidos por el delito de narcotráfico y en mayo de 2014 fue extraditado. Ahora el hijo de alias Chamalé es buscado por el Departamento de Antinarcóticos con el apoyo de la DEA, quienes han realizado operativos en San Marcos, Ayutla y Catarina desde el pasado 28 de noviembre. Estos allanamientos han permitido la incautación de armas de grueso calibre, dólares y vehículos.